Breves informativas en Radio República. Parte de una ola represiva que se ha estado llevando a cabo contra activistas de esa zona debido a que están preparando para celebrar el primer aniversario de la UNPACU este 24 de agosto. Otros activistas que han sido detenidos durante el 23 y 24 de agosto son Jorge Cervantes García, Miguel Rafael Cabrera, Ángel Antonio Blanco y Rafael Molina Neiva. 11 activistas de la coalición central opositora salieron a protestar en las calles de Santa Clara este miércoles 22 de agosto debido a que operativos policiales estaban impidiendo que llegaran más opositores a la sede de dicha agrupación donde efectuaba la vigilia semanal por la libertad. Según Alberto Reyes Morales, los 11 manifestantes fueron arrestados por agentes de la policía política y 8 de ellos fueron liberados en horas de la noche. Sin embargo, este 23 de agosto permanecen detenidos Ida Neyanes Contreras, Alcides Rivera Rodríguez, Damaris Moya Portieles y Alexei Soto Longo. Alberto Reyes Morales dijo que está reunido junto a otros activistas en la sede de la coalición y de no ser liberados el resto de los activistas, este grupo realizará una protesta pública exigiendo su libertad. Este 23 de agosto, René Fernández Quiroa reportó desde Camagüey la epidemia del dengue morágico en esa provincia. Esta denuncia causó que agentes de la seguridad del Estado vandalizaran su vivienda pintando palabras obscenas a lo que Fernández Quiroa respondió escribiéndole mensajes pro-libertad sobre las palabras. Jorge Luis García Pérez Antunes, secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo, reiteró el llamado de esta coalición de coaliciones para que este 24 de agosto, Día de la Resistencia, activistas de derechos humanos realicen actividades cívicas a favor de la libertad y le expliquen a la población sobre la campaña hacia el paro nacional. Antunes explicó que el paro nacional consiste en que la ciudadanía no coopere con las directrices ni estructuras de la dictadura cubana, reclamando de forma cívica el derecho del pueblo cubano a vivir mejor. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República. Fue para ustedes Raúl García. Raúl García.